No es una caja del hospital, porque es una caja de suero y de esa caja compran y todas las instituciones de salud que compran soluciones, pues vienen en esa misma caja porque son una sola compañía. De tal manera que ciertamente nosotros hemos estado investigando para ver si este paciente salió del hospital, pero no tenemos hasta este momento la confirmación porque realmente la caja que era una caja de suero, pero eso no significa que realmente sea del hospital porque no decía ningún documento que fuera del hospital. Y los centros privados y los centros públicos también compran ese tipo de soluciones, ese tipo de caja. No obstante, nosotros hemos estado haciendo una pesquisa y de hecho el Departamento de Epidemiología va a hacer un descenso al sector donde apareció el niño para compaginar el caso del niño con los registros que tenemos. Nosotros sí tenemos la información de que un paciente, una paciente de nacionalidad haitiana, llevó al niño en muy malas condiciones, falleció. El hospital, como es de proceder, le entrega un acta de defunción y lo remite a que vayan a buscar una caja y de ahí que le den cristiana sepultura, porque el hospital no tiene un servicio de enterrar. ¿En cuál es el caso del hospital y que lo hace de manera permanente? En aquellos casos en que la persona no tiene recursos, el hospital asume ese gasto, tanto del enterramiento como de la caja y de todo lo que concierne, si los familiares se declaran incompetentes. De lo contrario, nosotros llenamos un acta de defunción y se lo entregamos a los familiares para que ellos les den cristiana sepultura, repito. Ahora bien, nosotros repetimos que estamos en la investigación para ver si realmente fue del hospital y en qué circunstancias se dio si fue en el hospital. El departamento de epidemiología, tanto del hospital como del servicio de la dirección provincial, va a hacer un descenso al sector para tratar de identificar esa situación y tomar la correctiva del lugar. Se habla de que fue una mala práctica médica, doctor, por esto el niño murió al momento de ser un parto normal. Bueno, es que para hablar de mala práctica médica hay que... Es que se dice. Sí, se pueden decir muchas cosas, pero para tú, uno certificar, o sea, yo como director de un hospital, para decirte a ti si fue una mala práctica, yo tengo que agotar los procedimientos que establecen las normativas. ¿Cuáles son? Tomar el expediente, que el epidemiólogo vaya y haga un descenso al lugar, identificar a los padres, llenar una ficha técnica, mandar al paciente a patología para que se le haga una necropsia. Y en esas circunstancias, dependiendo de lo que arrojen esos resultados, uno puede decir sí o no fue una mala práctica médica. Pero hasta este momento ni siquiera tenemos la certificación de que fue en el hospital. De tal manera que yo no puedo decir, siendo responsable, que fue una mala práctica médica. Yo lo que le puedo decir a la población, a ustedes como medio de la prensa, que preocupados por la realidad que vivimos día a día en el hospital, es que estamos tratando de investigar para llegar a las últimas consecuencias de qué fue lo que pasó. Y usted puede tener la seguridad, como en muchos otros casos, que nosotros vamos a hacer eso y que lo que arrojen esos resultados se los vamos a compartir, tanto a los medios de comunicación como a los familiares y a las autoridades superiores, porque nosotros también tenemos que rendir cuenta del quehacer diario a instancias superiores. Una situación compleja que se sigue dando en el hospital es el flujo de parturientas haitianas, que siguen llegando más y más cada día. ¿Cómo se está manejando esto en el hospital? Mira, nosotros como institución de salud nos enfocamos en atender pacientes. Para nosotros es irrelevante si tiene o no tiene documentos, o si son o no son dominicanos. Para nosotros eso pasa a un segundo o a un tercer plano. Nosotros nos concentramos en dar asistencia a un paciente o a un usuario que llega al hospital. Ya la parte migratoria nosotros la dejamos a la instancia del Estado que le corresponde eso. De tal manera que nosotros realmente, aun cuando llevamos estadísticas, pero no le damos mucho seguimiento a si es o no es un ciudadano dominicano, o si es extranjero, si está legal o no. ¿Pero cómo se hace el hospital cuando son parturientas ilegales? No, nosotros le hacemos el parte, nosotros le hacemos el parto y le llenamos el documento con el nombre que ellas nos den. Eso es lo que establecen los protocolos de manejo. Sin ella tener ningún tipo de documento. No, si la paciente me dice que se llama Juana Pérez, nosotros le llenamos el documento como Juana Pérez. Ahora bien, ¿de quién corresponde definir si realmente ese nombre corresponde a ellos? La Junta Central Electoral y el registro civil, que hay un estafete en el hospital. Y toda paciente que se le va a dar una de alta, porque dio a luz, ese documento va a la estafeta de la Junta Central Electoral, quien se encarga de verificar que ese nombre corresponde a esas personas a través de los mecanismos correspondientes. Claro está, nosotros como institución demandamos que la persona lleve un documento, pero en el caso que no lleve un documento, nunca jamás le negamos el servicio. Porque eso sería antiético e incluso iría en contra de la política del Estado Dominicano, que es una política de que primero la gente, y eso nosotros somos en eso abanderados 100%. Bueno, muchísimas gracias. Siempre.